La activista pakistaní y premio Nobel 2014 Malala Yousafzai pidió a los hombres respetar los derechos e igualdad de las mujeres y a ellas alzar la voz para exigir que sean respetadas durante su intervención en el Foro Económico Mundial. Durante su participación titulada Una visión, una idea con Malala Yousafzai, la joven pakistaní consideró necesario promover la educación de los hombres sobre el tema de los derechos de las mujeres como un paso crucial para terminar con la desigualdad de género. Malala recibió un disparo en la cabeza por un militante talibán en su natal Pakistán por desafiar la prohibición de que las mujeres vayan a la escuela. La activista indicó que desde enero de 2009, cuando tenía solo 11 años, los talibán anunciaron que a ninguna niña se le permitiría ir a la escuela y se dio cuenta de que la educación no es solo leer libros y hacer tareas, sino que también empodera a las mujeres. Ante celebridades, líderes políticos, empresarios y periodistas, Malala instó a las niñas y mujeres a alzar la voz. Con información de David del Río, enviado Notimex.